¿Qué pasa con los pacientes para rellenar bombonas de oxígeno? Por el mal manejo que ha tenido la dictadura de Maduro, casi policial en este momento de la pandemia, muy preocupados, haciendo grandes esfuerzos para lograr ingresos de Venezuela al sistema COVAX, para que pueda entrar la vacuna rápidamente a nuestro país, buscando ampliar lo que fue el subsidio directo frente a batalla, digamos, de los héroes de la salud, enfermeras, médicos, doctoras, que están trabajando casi de manera rural en este momento incluso en la capital. Así que muy preocupados por esta situación y buscando alternativas urgentes, dado el mal manejo que ha tenido la dictadura de Maduro en este momento con el COVID-19 en Venezuela. ¿Qué se puede hacer realmente para que entren vacunas a Venezuela? Mira, la primera aproximación y la más transparente que tenemos los venezolanos es a través del sistema COVAX. Como ustedes saben, es a través de la Organización Mundial de la Salud, en este caso OPS también. Hemos estado en conversaciones con UNICEF incluso para que la implementación sea sin discriminación en Venezuela. Incluso las primeras aproximaciones que hemos tenido, hemos visto como ya hay un mercado negro de vacunas en Venezuela. Algo no visto en ninguna parte del mundo, pero no solamente eso. Pretenden utilizar el carnet de la patria, que ellos llaman básicamente una identificación con el PSV o con el régimen para poder utilizar la vacuna. Así que lo que estamos procurando es que a través de OPS y UNICEF pueda ingresar a través del sistema COVAX las vacunas para que sin discriminación sean de manera urgente aplicadas en la población vulnerable inicialmente. No como lo hizo de manera casi increíble Maduro al decir en Televisión Nacional que él se había vacunado cuando ni siquiera el 0,2% de la población no ha podido acceder a ningún tipo de vacuna en Venezuela. Presidente Guaidó, cambiándolo un poco de tema, quisiéramos saber qué es lo último que se sabe sobre el enfrentamiento entre las fuerzas militares venezolanas y una disidencia de las FARC que en Colombia hemos podido describir como una pelea de narcotraficantes. Simplemente una disputa entre dos facciones de las FARC apoyadas por el gobierno venezolano para quedarse con dineros del narcotráfico que termina con el desplazamiento de miles de personas hacia nuestro país. ¿Qué sabe usted del tema? ¿Qué nos puede compartir? Mira, una tragedia para nosotros los venezolanos, un enfrentamiento que me apure, que como tú mismo lo has descrito Luis Carlos, es exactamente entre dos facciones de la disidencia de las FARC. Aquí lo complejo del caso venezolano es que una de ellas está apoyada por la dictadura de Maduro. Maduro amparó y ampara durante años a la disidencia de las FARC, al ELN, no solamente a la disidencia de las FARC, como ustedes saben, les facilita financiamiento a través de la extracción de oro. Lo que nosotros hemos denominado, y así lo hace el mundo hoy, oro de sangre, por cómo extraen el mineral, el esclavismo moderno, tiene que ver con tráfico de armas, lavado de dinero, lavado de dinero producto incluso del narcotráfico a través de mecanismos no convencionales financieros, como el caso de las criptomonedas en Venezuela. Y Maduro ha tomado parte en este conflicto, que ha cobrado vidas de soldados venezolanos, que ha desplazado hoy a casi 6.000 venezolanos, colombo-venezolanos en este momento en la frontera de Araujita. Y hay que denunciar esto en todas las etapas del proceso. Maduro y su cancillero o su representante a nivel internacional han querido ver esto como un tema de Colombia y Venezuela. No, no es así. Esto es un tema, lamentablemente, venezolano, que ha derivado por la protección de Maduro a la disidencia de las FARC, pero también a grupos como el ELN, que los ha financiado y se le fue de las manos. Mira, y se le fue de las manos como se le fue de las manos a la economía, en este caso en Venezuela. Hoy en Venezuela la moneda en curso ya no es el bolívar, es cualquier otro. Que la gente se sienta respaldada o reforzada a nivel internacional. En el caso de la frontera, por cierto, el peso colombiano, en la capital, el dólar o el euro. Y se le fue de las manos absolutamente el conflicto a Maduro cuando ha cobrado vidas de soldados, cuando ha desplazado a más de 6.000 venezolanos. Y se ve claramente lo que fue el amparo de él a este grupo. Esto hay que llevarlo a todas las instancias. Las declaraciones recientes de tanto la vicepresidenta, el presidente y la canciller totalmente respaldadas por nosotros, porque es exactamente lo que pretende Maduro en busca desestabilizar la región. Y aquí vemos una cara de la más perversa en este momento en Venezuela, pero también en Colombia. Presidente Guaidó, con un buen día le saluda William Calderón. No se puede negar que hasta ahora la presión continental para sacar a la fuerza del poder a Nicolás Maduro no ha tenido resultados positivos, ha fracasado. En Colombia surgió una tesis recientemente y llama la atención esa tesis porque es planteada por un exministro de defensa del expresidente Uribe. Que ante este resultado adverso, el gobierno Duque debería explorar la alternativa de restablecer negociaciones con Maduro, hacer un pacto, un acuerdo de paz con Maduro para zanjar la situación diplomáticamente. ¿Qué piensa de esa propuesta, presidente? Bueno, mira, evidentemente sería un gran error. Sería, por la vía de los hechos, reconocer el terrorismo, el narcotráfico, el financiamiento que hace Maduro a grupos irregulares. Sería entonces establecer la validez de que se pueda financiar a estos grupos en Venezuela, desde Venezuela, darles amparo. Creo que lo mejor que podemos hacer para enfrentar a la dictadura de Maduro es no darle tratamiento diplomático, darle tratamiento de una dictadura que es lo que se venía a hacer. Que hoy no hemos logrado desplazar a Maduro, mira, los más afectados hoy somos los venezolanos, sin duda. Los que hoy presos políticos, censura, autocensura, destrucción del aparato que tiene Venezuela. Los más interesados en resolver el conflicto, sin duda alguna, somos los venezolanos. Hemos puesto alternativas en la mesa, no solamente diplomática, también depresión internacional, diplomática. Lo que tiene que ver con sanciones a violadores de derechos humanos, corruptos. Maduro está señalado no solamente por narcotráfico y terrorismo, y con una recompensa sobre él, sino también por delitos de lesa humanidad. Lo peor que pudiéramos hacer es normalizar nosotros, o banalizar, como diría Hannah Arendt, el mal en Venezuela. Sería catastrófico, estaríamos facilitando el financiamiento futuro a, como han hecho, a campañas del populismo en la región, a desestabilizar. Lo mejor que podemos hacer es enfrentarnos, y de manera audaz, diplomática también, sin duda. Con presión interna, presión internacional, poner alternativas en la mesa para las elecciones libres y en Venezuela. Transar con un dictador, en ocasiones puede ser tentador para algunos, pero bueno, ahí está lo sucedido en Cuba, sucedido en Nicaragua. Creo que el resultado a corto, mediano y largo plazo para la región, para el continente, nunca va a ser positivo. Y si eso pasa, no tendremos 6 millones de refugiados, tendremos 10 millones o más en Latinoamérica. Además de una FARC y un ELN absolutamente financiado, fortalecido, por parte de una dictadura que hoy no puede ni siquiera sostener o garantizar la soberanía en territorio nacional. No solamente en Apure, por cierto, yo hablando de la capital, cuando hablamos de, por ejemplo, la presencia de grupos armados en la cota 905, de 4 kilómetros de milagros, donde ni siquiera la dictadura puede entrar, pero también del sistema financiero, también del financiamiento directo e indirecto de estos grupos a través de criptomonedas, a través del oro, a través del lavado de dinero. Así que, de nuevo, lo mejor que podemos es fortalecer la posición y poner alternativas de solución al conflicto en Venezuela. El presidente Guaidó, Andrea Bernal, los saluda. Ahora, siguiendo la misma línea de la pregunta que le hacía a mi compañero William, tener cerrada la comunicación de Colombia, del gobierno colombiano con el régimen de Maduro, sin duda tienen aprietos a Colombia, en este caso, por ejemplo, en el tema humanitario, lo que hemos visto en Apure. ¿Qué pueden hacer ustedes desde la oposición? Mira, lo que hemos estado haciendo. El fin de semana estuvo un grupo de diplomáticos en ese espacio, buscando fortalecer la ayuda internacional, porque no recordemos algo. La causa de la emergencia humanitaria, de la presencia de venezolanos ahí es la dictadura. Hablar con la dictadura, o normalizar, mejor dicho, la dictadura, no va a terminar con la emergencia humanitaria. La va a incluso, pudiera agravarla, de alguna manera. En este caso, la atención a la emergencia humanitaria ha tenido que ver con las instancias internacionales, multilaterales, los aliados, los donantes a las diferentes instancias, no solamente a GLUR, en el caso de los refugiados, pero también a UNICEF. Entonces, hay que fortalecer y visibilizar la crisis. Como ustedes saben, por ejemplo, para el conflicto sirio, que hoy en volumen, en número, los refugiados inmigrantes se parece mucho al venezolano. Se ha invertido casi 20.000, por decir una cifra, por cada refugiado, 20.000 dólares. En el caso venezolano no llega ni a 400. Entonces, lo que hay que buscar es visibilizar la crisis. La causa de esta emergencia humanitaria compleja, que es la dictadura de Maduro, facilitar la presencia de las multilaterales en la región, cosa que hemos venido haciendo y estamos haciendo la conferencia de donantes recientemente realizada por Europa, entre otros, para poder ayudar a paliar esta emergencia generada por la dictadura. Difícilmente, los que generaron esta emergencia, la crisis, la tragedia, los desplazados, pudieran tener algo de solución en este conflicto, más allá de, precisamente, resolver la emergencia política y la crisis humanitaria en Venezuela. Señor presidente interino, le pregunta Santiago Ángel. Recientemente, el diario El Espectador publicó la única entrevista que ha entregado Alex Saab desde Cabo Verde a un medio de comunicación. Y en esa entrevista, Alex Saab fue enfático en decir que todos los cargos en su contra son un invento y se mostró totalmente leal al régimen de Maduro. En varias preguntas, resaltó su lealtad con Maduro y con el régimen. ¿Qué le responde usted como presidente interino de Venezuela a Saab y cree que con el gobierno actual de Estados Unidos va a tener la misma intención de llevarlo a confesar? Mira, Alex Saab es un agente de la dictadura de Maduro. Este es perro, claramente señalado desde, por cierto, el 2017 desde la Comisión de Contraloría, en el momento que yo presidí esa comisión en el Parlamento Nacional, por lao de dinero con comida. Es decir, el subsidio de alimentación en Venezuela fue principalmente importado a nuestro país por Alex Saab, con sobreprecio hasta de 600%. Esa investigación, y aquí para los que nos escuchan en Colombia, la iniciamos porque México pensó que estaban evadiendo impuestos a su aduana cuando importaban desde México. Declaraban un contenedor de comida, por poner un ejemplo puntual, en 4 millones de dólares saliendo desde México y en Venezuela se convertía en un contenedor de 20 millones. México pensó que le estaban evadiendo impuestos y ahí inició la investigación. Casi hasta 600% de sobreprecio por contenedor en género jugaron con el hambre de los venezolanos. Eso es uno de los ejemplos trágicos del esquema de lavado de dinero, de, digamos, corrupción que generó Alex Saab con la venia de Maduro, contrataciones, vínculos internacionales, vínculos con políticos de la dictadura en Venezuela. Nosotros esperamos que se haga justicia. Cabo Verde ha demostrado respeto, digamos, al debido proceso. Esperamos que en cualquier momento se produzca la extradición. Está muy claro además la lealtad de Saab a Maduro. Han buscado protegerlo. Se estima que en la defensa, hablando por cierto de COVAX y del COVID en Venezuela, se han invertido casi 170 millones de dólares solamente en la defensa, sin contar lo que se ha generado en torno a esto. La labor de relaciones públicas, la labor de tratar de influenciar a través de redes sociales, entre otras cosas, por parte del testaferro de Maduro. Así que lo que esperamos no es ser una justicia, dado que jugaron con el hambre de los venezolanos, lavaron dinero a producto de fondos públicos de todos los venezolanos. Han pagado casi 170 millones de dólares cuando con eso hubiésemos pagado una vez y media, por ejemplo, el sistema COVAX completo para todos los venezolanos y poder acceder a la vacuna, mientras hoy ni siquiera hay oxígeno en los hospitales en Venezuela. Así que justicia es lo que esperamos los venezolanos en este caso y que claramente se vea resaltado en la extradición para continuar en este camino. Presidente Guaidó, ¿y cómo se siente usted en términos de fuerza? ¿Se desinfló la posibilidad de que usted pudiera terminar manejando el país como inicialmente se pensó ya hace bastante tiempo? ¿Ha cambiado? ¿Ha mutado? ¿Qué ha pasado con usted? No, Luis Carlos, a ver, la democracia no pierde fuerza. Tiene momentos, sin duda, de mayor intensidad, de mayor presencia en las calles, por ejemplo, de mayor, digamos, presencia en los medios internacionales. Eso, por supuesto, tiene sus momentos. Pero en este momento, luego de años de lucha, no dos o tres, de años de lucha, de haber cumplido mayoría, de haber ganado el Parlamento, de haber arriesgado no solamente la vida, sino también, por supuesto, la libertad, no solamente Juan Guaidó, sino eso que hemos ido construyendo en conjunto los venezolanos. Hoy 90% sigue rechazando a Maduro o más, está muy claro a nivel internacional, aunque se pudiera, por un momento, pensar que normalizar una dictadura pudiera ser opción. Hoy los venezolanos sabemos que no es así, que la mejor opción es resistir en este caso, pero también presentar alternativas y soluciones en conjunto con los aliados en este momento. Se ha hablado de fortalecer la presión multilateral. El presidente Biden creo que esto va a ser muy interesante. Y además, ahorita con la gira, por cierto, internacional de Juan González por la región, queremos fortalecer esa presión multilateral. Y poder nosotros tener desenlace a este conflicto, que no es nuevo, que tiene ya mucho tiempo, que ha sido muy doloroso, que se ven las heridas, incluso en nuestros países vecinos, producto no solamente de los refugiados, sino también del impacto que ha tenido también de los grupos irregulares. Y para nosotros es no solamente, digamos, punto de honor, sino que es un tema existencial en este punto. La Venezuela que conocemos hace algunos años desapareció. Hay una especie de guerra en contra del ciudadano, de la persecución, de la destrucción del aparato productivo, en este caso petrolero, para nosotros es existencial, de lucha que hemos emprendido, insisto, no de dos o tres años, sino para recuperar la democracia. No tiene que ver con un tema de Juan Guaigó únicamente, sino los miles que han sacrificado en la vanguardia, pero también los venezolanos que añoran recuperar a su país, a nuestro país, restablecer relaciones con Colombia, restablecer, por cierto, esos 6 mil millones en la balanza comercial, que uno llegue ni siquiera a 50, no tendría nada que ver con hablar o no con Maduro. Tiene que ver con recuperar el país, para poder recuperar ese, no solamente ese número, no una cifra aislada, sino que es tener empleo, que facilita y mejora el PIB entre las naciones, que favorece la balanza comercial de ambos países. Y ese es el empeño que hemos tenido y estamos seguros que vamos a lograr.